Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo. Continuamos Mass Effect The Legendary Edition. Aquí estamos jugando en Xbox Series X y tenemos que buscar a Garrus, a ver si lo encontramos. Porque la verdad que estoy un poco perdido aquí en la Ciudadela. Seguimos con él, porque este es Turiano, pero este no es Garrus. Que estuvimos hablando el otro día. ¿Me ha dicho este trozo de la Ciudadela? Es el que menos me gusta del poder. ¿Y aquí qué? El Helix de Binary ha cerrado de la Cámara con un grupo de Krogan que ha acusado el corporeo de la Cámara Genética. El grupo de Krogan había contratado el Helix de Binary para realizar estudios con un objetivo largo de la curación de su esterilización genética. El grupo luego se asustó por un rendimiento de dinero de inversión cuando el estudio producía... ...a la Academia de Sexe. Hola. ¿Qué? Investiga. Ehh... Este se hace. Este no me va a ayudar Venga de aquí Vamos a subir las caretas Vamos a hablar con la Ashley A ver qué dice la Ashley Ahí estuvimos hablando con la doctor Chloe ¿Dónde pones esta? ¿Dónde está el agarros metido? ¿Dónde está el agarros metido? ¿Dónde está el agarros metido? No puede ser posible atraer a todos los que vienen y van Esto hace Jump Zero parecer como un portajón Y es la mayor estación de espacio espacial que la Allianz tiene Jump Zero es grande Pero esto es una gran escala Mira los armas de guardia ¿Cómo mantienen toda esa masa de volar aparte? ¿Qué pasa por faena chicos? Supongo que se ve bien Y se oye bien A ver no le gustan los humanos Vamos Vamos a encontrar a alguien tío Ah dios Me cansa de ser las noticias Al final vamos a patear todo esto Aquí estuvimos También Pobres Otro ascensor tío No hay nada El mareito ¿Qué pasa con el comandante Shepard? No estoy seguro de que la lieutenant Cada vez que pienso que tengo un control en las cosas Se escucha doble Se escucha doble Si se han solucionado el tema de los cascos inalámbricos para el juego Creo que había un problema Aquí había un problema Aquí eso era el problema que tenían aquellos que estaban peleando Mejor que se volvientara Este aquí está tranquilo Este turiano Vale, esa es la misión esa que me sale ahí Es que el radar coincide justo con el micro Y no lo acabo de ver Pero no sé si las misiones realmente me marcan en el radar ¿Sabes? Los personajes con los que tengo que hablar Me acuerdo cuántos años hace que salió el primer Masefake Los distritos Aquí hay algo Me parece que es un rápido Un vehículo Y esto Buah Y creo que estuvimos tan bien Está en todos los sitios Es donde tengo que estar Seguramente Ahí Ahí está un mitio Para abajo Vale Me voy a guardar y el botón de correr Tremendo Está chapado Aquí está el comandante El coronel Capitán Sí, comandante ¿Necesitas algo? A ver si ya no nos lo dijo, ¿no? No piensas mucho de Harkin The guy joined C-Sec About 20 years ago He's been an embarrassment to our species ever since Roughing up suspects in custody Bribery accusations Alcohol and drug use The embassy used to step in when he got in trouble But I guess enough was enough I should go I'll be here if you need anything Hey, 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 hey Chiba, chiba, chiba Hola O sea, no la va esta Bueno Eh Trama, vale No me digas En el banco hay trama Y aquí hay trama Y creo que aquí es donde está Disputa del profeta, sobre la disputa, vale Sabina Y aquí Este es el que pedía protección Vale Ah, tío, veamos que guardaba la arma Ahora Se viene a llegar y cargármelo ahora, tío Es que el horror es que me dejen estar armado aquí En medio de la ciudad Es un daño Para que sepa Un poquito, ¿no? La carrera ya está un poco chafado Vale 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 ¿Aquí? ¿Era aquí? ¿Dónde tenía que venir? Dime que sí, por favor ¿Este no es el que me pidió para que lo protegiera? ¿Este no es el que me pidió para que lo protegiera? Normalmente esta información Debería costar una pequeña fortuna Pero estas son circunstancias excepcionales Así que voy a darlo a ti por libre ¿Qué es el detalle? No hay detalle El broker de Shadowbróker está bastante upset Con Saren ahora mismo Se usaba hacer mucho negocio Hasta que Saren se volvió a él Los traicionó No es la primera vez Saren se volvió a muchas personas No sé los detalles Pero el broker de Shadowbróker Hace un freelancer para lidiar con ello Un mercenario de Krogan Eso no hay mucho que seguir Solo te dije Que el espectro más famoso en la galaxia Hace un broker de Shadowbróker Es bastante un negocio Considerando el precio Es muy divertido Habla con el Krogan Si quieres aprender más He oído que le pagaba una visita A la seguridad de Citadel Si se acercas Podrías encontrarlo Antes de ir a la Academia ¿No es extraño Que un Krogan Quieres hablar con el Seasek? Muy Pero Me da miedo Que la visita Fue completamente su decisión Necesitas hablar con él Si quieres saber más Krogan Gracias por la información Un Krogan Te hemos que buscar Voy a ver Ya la he liado otra vez Vale Ya sé Vamos a quitarlo Un Krogan Me va a salir El El punto No No me va a salir Portel de Seasek Debe estar por ahí De donde venimos Y a donde vamos Vamos a ver si encontramos Ese Krogan No es de información De Sara Tienes que ir por arriba ¿No? Cruzar el puente Uff Que forma más mala Tienes Se para Bueno El Krogan Se la reconoce rápido Vamos Si la vemos Y la vemos Y la vemos Esa cosa es que la veamos Esta cosa es que la veamos Esta cosa parece extraño ¿Dónde hubo más humanos? Esa es abajo Esta es la cantina ¿Y por aquí? Algunos de nuestros miembros Han tenido entrenamiento militar De supuesto Como representante de CISEC De la Cánsula Puedo la mayor parte De mi tiempo Liasing entre los dos A ver Voy ahora Adiós Adiós Comandante Joder Esto es un laberinto A ver Lo que quiero es bajar A la academia No, tío Mentira A la academia No Disfruta del profeta Y ya está Y no me sale nada Y se me ha dicho Que estaba en el SECTE No estaba en el SECTE Eso Yo quiero chicha No quiero estar aquí Dando paseos A ver Perdida de tiempo Otra vez No entiendo nada Vaya conversación Vaya conversación Más extensa Eso es ¿Para qué demonios? Me dicen que venga aquí Y luego no está aquí A los indicadores Todo está en mapa Y La verdad, tío Empezar el juego Llevar poco tiempo De juego Y meterte Esta tralla aquí Sin sentido Más extensa Más extensa Mira, no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Chastising Remark Don't be so rude Din At least Introduce Yourself Me va a borrar Me va a borrar Todos estos tiempos de carga Se pusieron en su época Para Para las consolas Para que pudieran cargarle Los cenarios y demás Y se hacen eternos Bueno, aquí no se hacen eternos Pero Joder A la academia Este ascensor Me lleva arriba Tú no eres el carro ¿No? Vamos a ver aquí ¿Dónde me lleva esto? Me dijimos al mismo sitio antes Amite, amite, amite Vale, aquí tiene que estar el programa Ah, ahí está el programa Rex ¿Qué pasa con B? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La música que te vamos a cambiar Vamos a ver ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? I want to know more about your employer Can't tell you much All I got was a coded message With the details of the job Standard procedure What about Garrus, that Turian He wants to take Saren down too He might come in handy He was here just before you showed up Said he was going to follow up a lead On his investigation I wanted to speak to the doctor At the med clinic Move out Objetivo Rex Garrus Me he quedo con Ashley Adios Kaidan Vale, he dicho que Tenemos que ir a Al centro médico, ¿no? A ver, el centro médico ¿Cuál me ha dicho? El centro médico Uy, no A ver Quita, quita, quita El centro médico De aquí Contra el tráfico Contra el tráfico, asesinas Altria Alejar cama Vale, hay que buscar a Garrus Ahora Luego me parece que hay Los distritos, ¿no? Algo así nos han dicho Vamos a ver donde estaba Y la doctora Es que es un laberinto Esto de que te estén mareando aquí Y ya el otro día Estuve bastante rato Y bueno, la gente que Que lo tiene más o menos fresco O que, no sé O que, no sé O sea, se lo hace en un momento Pero A mí la verdad que es un Bastante raro Estar pasando por aquí Siento Vale A las embajadas Vamos a ver el mapa Oficina Salón Oficina de bolos Alcor Bueno, no me va a salir nada Torra de la Ciudadela Banco Emporio Sala de consulta Como suerte ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esto? ¿No estaba aquí la doctora? O aquí estaban aquí los dos Vamos Vamos a probar aquí Es que ya todo el mapa Me parece igual La verdad es que no ¿Enseñarán algo en el E3 Del nuevo Mass Effect? Hmm Quizás sí, ¿no? Puedo lanzarlo antes de No, aquí no estaba la doctora Aquí está la cantina Esta Hasta 500 veces Rex Podría ser que le dijeran algo del Del nuevo Mass Effect A Ciudadela, vamos a ver Embajadas Torre de los Distritos Ha pateado todo A los Distritos ¿Dónde estamos? Sabemos que Udina La cosa ha dado un aspecto Pero El día se salió con la suya Saren Sigue ahí Esa es función Qué rollo, ¿eh? Casino Casino Perdón, ¿por qué no puedo ir a la casino? Es que vamos a los Distritos otra vez Celebraciones Están realizando Para el aniversario de la final de la Rechni Wars Muchas de los mundos de la ciudad TIE ¿Qué? Ahora, si Garrus viene alrededor, estén inteligentes, mantén las manos abiertas. ¿Quién eres? Dejala. Toma ya. ¿Qué más se cubre ese partido? ¿Qué más se cubre ese partido? Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No hay tiempo para pensar. Simplemente reaccionamos. No quería... Dr. Michelle, ¿estás hurt? No, estoy bien. Gracias a todos. Todos. ¿Qué crees? Ajá, los hombres te atrapanán. Pero si nos cuesta, ¿quién trabajan, podemos protegerlos? Ellos trabajan para Fist. Ellos querían cerrarme a lavar, me dejar de contar a los Garos sobre el Quarian. El que te lo dice, Shepard. Debe ser capaz de conectar a Saren a la Geth. No hay manera que el Council pueda ignorar esto. Es hora que le pagamos a Fist una visita. Este es tu show, Shepard, pero quiero traer a Saren como tú. Estoy con vosotros. Bienvenido a abordar, Garrus. Fist va a estar esperando por nosotros. Cuando lo golpeamos, mejor lo golpeamos. Así está mi perdón. Con las máquinas. Me pones a ligar, hombre, ahora. Cuando yo era joven, mi padre era un médico con la Alianza. He elegido mantener la tradición médica, pero no el militar. Arribar a soldados, no es mi idea de divertido. Voy ahora. Adiós. Adiós, comandor. Bienvenido de hablar con vosotros. Adiós. 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 sin moviendas mal No tenía nada que subir, ¿no? Vamos a ver Por aquí, sí Ahí, ahí, me salto rojo Eh, Rex, si te pones en medio Hay alguien ahí Está en cobertura, no sabía ¡Uff! ¡UTGT! ¡Mállate! ¡Mállate! Me quedan dos ¡Mállate! 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 ¡Sal! El cron este es un poco fruto, ¿no? ¡Hostia! ¡Mállate! ¡Mállate! ¡El puño! ¡No! ¿Cómo se curaba, tío? Los controles no me acuerdo mucho No me acuerdo nada, vamos Tengo el escudo Tengo el escudo, pero la vida es bastante pocha ¿Esto no? Uy, esto no me acuerdo Uy, esto no me acuerdo Uy, esto no me acuerdo Usa sabotaje Bueno, estos son los especiales de los compis Estos son órdenes Estos son órdenes Ya, tío, me mata el garros ¡Vamos! 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 Acá está muy duro el pago este, ¿no? No hay disprovención Después me lo paro ¿Dónde está la Quarion? No está aquí No sé dónde está No sé dónde está Eso es la verdad No está en cuenta No está en cuenta No me maté Espera, espera No sé dónde está la Quarion Pero sé dónde puede encontrarla La Quarion no está aquí Se dice que solo se trata de la Shadow Broker Él mismo Face-to-Face No es imposible Incluso yo fui contratado por un agente No se encuentro a la Shadow Broker Ever Incluso yo no sé No sé su identidad Pero no lo sabía No lo sabía No lo sabía Le dije que hubiera establecer un reunión Pero cuando aparezca Será los hombres de Saren esperando por ella Tenemos que salvarla Give me the location Now Here on the wards The back alley By the markets She's supposed to meet them Right now You can make it if you hurry Y no What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him I don't leave jobs Half done Estoy en charge aquí. ¿No te sacas de otro stunt como ese? Es el único contrato que tengo que dejar. ¿No tenemos algo más aprecioso que preocuparnos? El quarry está muerto si no vamos ahora. Vamos a grabar en el mercado. Tenemos que volver a donde estábamos antes. Tuvo que estar aplagado de enemigos ahora, ¿no? Aquí viene. ¡Vamos! Anda que la... que la... que la mesa lo protege bastante. Lo he matado. Las prisas no son buenas. La mesa lo protegía bastante al pavo. Los 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 Seguimos Los Todos Los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han matado a los Rakes Ya me encargué de él No me acordaba que salía con el escuadrón al que formó... ¿Y esta panda? ¡Suscríbete al canal! 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 para encontrar el conduit. Y un paso más cerca al retorno de los Reapers. No reconozco esa otra voz, la que habla de Reapers. Me siento que he oído ese nombre antes. En el Corpo de Memoria, los Reapers eran una ruta de la máquina de la máquina que existía 50.000 años. Los Reapers hacieron los Protheans hasta la extinción total y luego desaparecieron. Pero, al menos, eso es lo que los Reapers creen. Suena un poco distraído. La visión en Edén Prime. Me entiendo ahora. Me veo que los Protheans se retiran de los Reapers. Los Reapers creen los Reapers como Dios, la pinnación de la vida no organismo. Y creen que Saren sabe cómo traer los Reapers. El Consul va a ser amado esto. Los Reapers son un peligro a todas las especies en el espacio de Citadel. Tenemos que decirles. No importa lo que piensan de todo esto, esos audio files provem que Saren es un traidor. El Capitán está correcto. Tenemos que presentar esto a la Consul de la Consul. ¿Qué de ella? Aquarian. Mi nombre es Tali. Muy bien, unirte a nosotros. Muy bien, unirte a nosotros. No falta de liar a Sol. Vale, voy a seguir con el mismo equipo, ¿vale? A ver, pelotón. Bueno, luego cambiaremos también. Quitaremos un poco a Rex y pondremos a Tali. Kayden lo tiene muy difícil y Ashley también. Lo tiene súper complicado. Para que estén en el equipo, vamos a ver el diario. Vamos a grabar también. Vamos a hacer una partida nueva. Así, acaso, no se ha... Puedo decir que se está escuchando bien. Vale, y ahora, ¿cómo volvemos? ¿Dónde tenemos que partir ahora? Carlos. ¿Veis esto al rato ahora mismo? Vamos a ver el mapa. ¿Tenemos que ir otra vez al consejo a nosotros? ¿O eso se lo dice ya el capitán? Quizás tenemos que volver nosotros, ¿no? Albina. ¿Esto qué es? Albina. Ahora Kamedimia. Bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a ir. Déjame la intrusión, pero no tengo nada más para volver. Y si está en el bar, ¿por qué no ha ido a usted? Pregunto. Este que está sentado aquí, ¿eh? Pensé que era este. Ese siempre está ocupado. Este es el pavo. ¿Qué? ¿Crees que su cuerpo puede ser peligroso o contaminado? No, comandante. Nurali Bhatia no es peligroso. Su cuerpo es, en realidad, extremadamente valioso para la Alianza. El test es que se conduce a la defensa mejor contra los ataques de Geth. Respecto, el serviceman Bhatia puede salvar más vidas en la muerte que lo hizo en la vida. Le voy a decir la clase de tipo que eres, tío. Dice, me ibas a dar más vidas. Una vez muerta que con vida. Hay que ser mala gente. No voy a hacer nada más. Ahí se queda, vamos. Vamos a estar aquí, averiguando todo el tema de... 50 torres de Ciudadela. Vale, aquí, 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 está el Capitán. El Consejo nos va a mandar al paseo, al final. Eden Prime fue una gran victoria. El Beacon nos ha llevado un paso más cerca a encontrar el conduit. Y un paso más cerca a la vuelta de los Reapers. ¿Quieres pruebas? Ahí está. Esta evidencia es irrefutable, Ambassador. Saren será retirada de su estatus de Spectre, y todos los esfuerzos serán realizados para traerlo a responder a sus crimes. Reconozco la otra voz, la persona hablando con Saren. Matriarch Benezia. Benezia? ¿Quién? ¿Quién? Matriarches son powerful Asari, who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory code. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the protheums. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks he can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. I tried to warn you about Saren, and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. Fifty thousand years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. They're not going to do anything, or? ¿No? Me llamo el espectro. Me llamo el espectro. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. I am honored, Council. We're sending you into the Traverse after Seren. He's a fugitive from Justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy. And speak to the Spectre requisitions officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set up the system. I'm going to need your help to set up the system. 15 punitos de la ro. Bastard didn't even thank you. Until I find Seren, I haven't done anything. Come on. Right behind you, Shepard. Meridian de espectro, talento, entrenamiento de espectro, desbloqueado. Vale, nos han dicho que vayamos a SECC, a no sé qué. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos dan la? ¿Cuándo nos dan la nave? Bien, 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 me equivoco. Pum, 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 pum. Si, ¿cuándo nos dan la renewed y leo? ¿Cuándo nos dan la nave? Buenas tardes, la nave sobre sueste. Gracias por ver el video.